Tercera hora camino de la tertulia en esta mañana de ESEN Radio, un día muy parecido al de ayer, con la ventaja de que hay menos niebla, por lo menos en Madrid no hay niebla, y en Castilla la Vieja, en el Valle del Ebro, pues hay niebla siempre, o sea, ¿qué quieren ustedes? Es que en Zaragoza, entre el Ebro y el Huerva, cuando hace frío, hay niebla. Y luego se la lleva el cierto, y es peor, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, en general, un día muy parecido al de ayer, las temperaturas casi idénticas, ayer la máxima en Madrid, 14, hoy 14, ayer la máxima en Canarias, pero hoy es en Canarias, ayer en Valencia, en Murcia, y anteayer en Valencia, pero siempre 25 grados, la máxima. Y la mínima, pues ayer eran Granada y Teruel, 3 grados, yo soy en Granada y León, 2 grados. O sea, frío, pues que estamos a 12 de febrero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles, en primer lugar, el escandalazo monumental que supone que en el gobierno no se pueda preguntar, o se pueda preguntar, pero el gobierno se niegue a contestar, qué hacía el ministro Ábalos, ya hoy en el país, no sé si para atribuirle responsabilidad o para protegerlo, la verdad es que no lo sé, pienso lo peor de ese periódico, que es un horror, pero no sé, dicen que es que Ábalos fue allí porque lo mandó Falconetti, vamos a ver. Que no va Ábalos por su cuenta, es evidente, pero ¿a qué va? El problema no es quién lo manda, quién lo envía. Hombre, un tío que va ni siquiera en su coche oficial, va en el coche de otro para que no se note, de lo cual, teniendo en cuenta que sale todos los días en la tele, es un poco ridículo. Llega allí, el aeropuerto de Barajas depende del ministerio, que siempre se ha llamado de fomento, ahora le llaman transportes de la cosa, de la no sé qué, de la no sé cuántas, vamos, fomento. Yo recuerdo cuando Pepiño de la gasolinera, de los corruptos, dirigía fomento, y que ante una huelga de controladores militarizó los aeropuertos, aplaudida medida en Semana Santa, porque era terrorífico aquello. Hizo bien, creo que hizo bien, pero había que ver a Pepiño acaudillando allí a los vehículos militares plantados en la puerta de los aeropuertos, que, bueno, o sea, que depende de él el aeropuerto. Pero no la policía, no la policía, no las aduanas. La aduana depende de interior. Y Marlaska, ¿dónde estaba Marlaska? Urganda la desconocida, ¿qué fue? ¿qué fue? Vanis desapareció como la dama del expreso. ¿Dónde estaba Marlaska? Bueno, ¿por qué no va a Marlaska? Primero, porque es así. Y segundo, porque el que va es el número dos del PSOE. No va un ministro del gobierno. Si va un ministro del gobierno, tiene que ir el de interior a detenerla y deportarla, o meterla en el calabozo de la Prata Castilla, antes de que la juzguen de una penal internacional. O bien, la ministra de Exteriores, para decirle que no salga del avión, que la van a deportar, no sea que la detenga el Ministerio del Interior. Pero, ¿ábalos? ¿Qué pintaba el hombre? Es que es el hombre de confianza de Sánchez en el gobierno y es el número dos del PSOE. ¿Tendrá que ver algo la financiación del PSOE? ¿Será lo mismo que Podemos, un partido financiado, creado, organizado, primero como CEPs y luego como Podemos, por el régimen narcotraficante, criminal, comunista de Venezuela? En sus terminales, Habana, que es la madre del Cordero, y luego Bolivia o Ecuador, el Ecuador de Correa. Hombre, sabemos que hay una punta, un ato, un rebaño escogido del PSOE, que, por ejemplo, solo en una partida cobró 35 millones en la Embajada de España en Venezuela, que en realidad era la Embajada de Venezuela en España, de Morodo y su criatura. ¿Ustedes creen que a un embajador que no pinta nada en el gobierno de Zapatero le dan 35 millones? Hombre, no. 35 millones a Morodo, no. Eso es para más gente. Hoy hay un informe en el diario El Mundo sobre todo lo que ha hecho Zapatero en los últimos cinco años. Es verdaderamente espeluznante. O sea, el nivel de miseria moral y, seguramente, de prosperidad material que ha atesorado este sujeto es verdaderamente terrible. Ayer apalearon a Guaidó al llegar al aeropuerto de su país, del que es presidente encargado, presidente legítimo, reconocido por las democracias del mundo, menos por España. ¿Por qué? Pues porque Podemos la crearon ellos y porque el PSOE cobra de ellos. Solo hay una explicación para que fuera Ábalos. Ahí a calmar, a recibir, a darle masaje al vis-a-vis, que hoy ya el país ya no lo deja en 25 minutos, ya lo lleva a una hora. Vamos, que pudieron explayarse. ¿Y por qué mandan ahí a este garañón a recibir a esta monstrua? Pues porque tienen que tapar el escándalo, porque los tienen pillados. Porque los han sobornado y les han grabado, que es la fórmula cubana. Pero siempre, o sea, tuvo... Dice, mira, he encontrado en Cuba una mulata jovencísima y me quiere por mí mismo. O sea, no es por mi dinero, ni por el pasaporte, ni tal, y su familia encantadora. Me llaman Pepe. Los Pepes son los españoles mayores que van allí al turismo sexual, este baratero, y que, oye, si sale, sale. Llega su Delci o Dolci, y naturalmente se casa con Pepe, llega a España y al año, adiós, oye, pero ya tenemos aquí la familia instalada. Hay que ganarse la vida. Pero te graban antes de llegar, te graban cuando lo haces, te graban después de hacerlo, te graban antes, te vuelven a grabar después, te colocan otro, otra, dormido, despierto, y, por supuesto, con el maletín. Pero es que está probado. ¿Y quién dirige la inteligencia, la escasa inteligencia del régimen del gorilato venezolano? Los cubanos. Que en eso, vamos, en eso son expertos. Entonces, ¿qué pasa? Pues evidente que tienen todos los datos de la financiación ilegal de Podemos, que es una financiación ilegal, ningún partido político español puede recibir dinero de un Estado extranjero. No ya que sea democracia o dictadura, un Estado, un particular puede dar dinero, pero un Estado no, está prohibido expresamente en el Código Penal español. Y el problema es que aquí han recibido dinero, en los comunistas, seguro, y los socialistas, porque va vilísimo. Por eso va ahí Ábalos, porque es el número dos del PSOE, el secretario de verdad de organización, porque Falconetti no organiza nada, es el fantasmón, el que lleva ahí los hilos y sabe lo que entra y lo que sale, es Ábalos, el de la cuenta de la vieja, pues es Ábalos, que además tiene experiencia con la extrema izquierda, guerrillera, terrorista y criminal, iberoamericana, porque como recordó, vamos, demostró, para mí ha sido una novedad, leer iglesias el otro día en el mundo, este tío tenía unos contactos estrechísimos con el M-19, la guerrilla comunista que trabajaba para Pablo Escobar, es precisamente la que asalta el Palacio de Justicia para quemar los archivos que incriminaban a Pablo Escobar y a los narcotraficantes de su cuerda. Ese es el M-19, con muchos muertos, en fin, en la serie Narcos está, además está grabado el asalto. El M-19 era la muchachada, le llama así, Ábalos, no ha podido borrarlo del todo, aparte que ahora ya está la red, que aunque la borres, te pillan en la nube, o sea, y eso no tenía ni idea, pero peor todavía. El M-19 y las Farc es lo mismo, son sicarios de La Habana, narcotraficantes, en fin, lo tienen todo. Bien, ¿qué sucedió ayer? Que el Parlamento español se niega a contestar siquiera a una pregunta parlamentaria. Ayer se votó, por cierto, en un debate lamentable, trataremos de hacerlo bien aquí un día, sin politiquet, el debate lamentable, pero ayer se vota como si tal cosa la eutanasia. Y en cambio no se puede preguntar qué hacía Ábalos con la Delfi, una tía perseguida policialmente en todo el mundo civilizado, civilizado, porque es uno de los 25 miembros de la cúpula del régimen genocida de Maduro, que está imputado, que se considera que ha cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos, sigue cometiendo todos los días, y que no puede entrar en el espacio Schengen, espacio de la Unión Europea, no puede entrar en Estados Unidos, ninguna democracia decente. Y si entra, a la cárcel y a juicio. Como poco deportación. ¿Por qué no la deportaron? Porque los tiene pillados. Entonces, claro, las excusas que dan son de tirarse por el suelo. Pero, en fin, la que más me gusta a mí es la de la NECANE de Exteriores, que va a ir al Senado, no sé si esta semana o la que viene, no sé cuándo va, pero, en fin, es igual, si cuando vaya seguro que se abre la puerta del coche y no baja nadie, o sea... Y dice, es que sería raro que lo de Ábalos no lo contestara la ministra de Exteriores, vamos a ver, NECANE, pero estabas tú allí. ¿Tú qué sabes lo que hizo Ábalos? Pues tú no sabes nada, pero si a ti te han puesto ahí porque decían que hablabas idiomas. Y cualquier funcionaria de medio pelo, que hay 600.000 en Bruselas, para un tarao de estos que intelectualmente en el gobierno son la mitad de los del PSOE, y casi todos los de Podemos, dice, es que habla dos idiomas o tres. Bueno, sabia. Anda, que no hay tontos en siete idiomas. Pero esta NECANE, no crean que el argumento es fino. Dice, es que se haría raro que no contestara la de Exteriores. No, lo que se hace raro es que no conteste el que estaba allí. Que, además, ya... Esto no sé si es una maniobra de protección de Ábalos o es de ataque a Sánchez. Confieso que no lo sé. Porque, además, el país, desde que lo dirige la señora esta, veterana, liquidó a todos los constitucionalistas que había en ese periódico y ahora es un diario bolchevique, se puede llamar Pravda, y sería lo mismo. No lo sé. Pero lo cierto es que ayer no se pudo debatir, no se puede debatir en el Parlamento español, nada menos que la relación de un ministro del gobierno, importantísimo, además, número dos del Partido Socialista, que es el partido que tiene la presidencia del gobierno, en coalición con el comunista, que es el sicariato venezolano, no se puede debatir, no se contestan las preguntas, se niega una comisión de investigación. Naturalmente, los proetarras o hijotarras o lo que sean los de Bildu, también lo apoyaron. ¡Hombre! Pero si es que en el Palacio de Miraflores, sede del Gorila Rojo, tenía el despacho monedero al lado de un etarra. Pues es que son lo mismo. Es que es la misma camada. Tienes a los podemitas, los podemitarras, los etarras, los hijotarras, los soetarras, y todos ahí trincando de la mamandurria blanca. Porque según la Fiscalía de Bolivia, que es más de fiar que esta, lo que cobraban, por ejemplo, y están llamados a declarar, Zapatero, Pablo Iglesias, Errejón, y no sé qué otro, están llamados a declarar por cobrar en dinero del narcotráfico favores al gobierno de Bolivia. o recibir favores, pero con dinero del narco. Y cuando pidan la extradición, ¿qué va a hacer el Parlamento? ¿Va a permitirla? ¿Va a proteger al siniestro Zapatero? ¿Va a proteger al vicepresidente del gobierno para que no declare si ha cobrado una comisión de la cocaína del narcotráfico? ¿Va a proteger al diputado Errejón? ¿También se va a negar? ¿Van a cerrar el Parlamento para no tener que hablar de eso o qué? Pero si es que los han pillado. En fin. En media hora comienza la primera sesión de control al gobierno con el caso Avalos en el centro del debate. El Ejecutivo tendrá que responder a partir de las nueve a varias preguntas de la oposición al respecto justo un día después de que el gobierno y sus socios hayan rechazado la creación de una comisión para su investigación en el Congreso. Hoy el diario El País citando un informe policial al que ha tenido acceso ofrece la última versión de los hechos y sitúa en el centro de toda la polémica a Moncloa. Según esta información fue el entorno del propio Pedro Sánchez quien encargó a Avalos recibir a Delsi Rodríguez en Barajas. Mientras esto sucedía en España Juan Guaidó llegaba a Venezuela siendo agredido por una turba en Caracas y en el Parlamento Europeo se abordaba la cuestión gracias al empeño del diputado de Ciudadanos Jordi Cañas que aprovechaba la presencia de Josep Borrell de la política exterior de la Unión Europea han mandado a los diputados de PP Ciudadanos y Vox a estudiar un poco más. Escuchamos a Cañas a Dolores Montserrat y a Borrell. Lo que es evidente es que la comisión no ha hecho nada y es muy sencillo ha notificado notificó el gobierno al Consejo la excepción al gobierno del señor Maduro no, no lo hizo está ese documento al alcance de los ciudadanos no, no lo hizo y usted no le preocupa. El gobierno de Sánchez no solo ha incumplido el gobierno de Sánchez miente. Cualquier nueva versión sobre el encuentro convierte en mentira la anterior. Ha perdido toda la credibilidad y deben ser las instituciones europeas las que investiguen la verdad. Que esta clase de restricciones a los viajes son decisiones del Consejo y por lo tanto no caen bajo el control de la ley europea. Ustedes son eurodiputados Ustedes deben saber eso ¿no? ¿Me sorprende? Pues tendrán ustedes que estudiar un poco más. Y usted también sojeta Don Abengó ¿cómo que no caen bajo las leyes si las tienen que aplicar las leyes en los estados miembros? Claro que caen Lo que pasa es que su aplicación depende de los estados miembros Solistillo que otros también hemos estudiado. Claro que caen Usted podrá presumir con Dolors Montserrat pero con cualquier persona alfabetizada no puede. No es usted del PSOE No era del gobierno Sí hombre era usted al que le escupían los separatistas catalanes y no lo defendió el gobierno y sin embargo usted con tal de tener algún puestecillo en Europa muy bien pagado como de costumbre entonces tragó tragó el escupitajo Hace falta tener poca dignidad para que te escupan en el parlamento No te defienda tu gobierno y seguir ahí a arañar algo Este es el chulo que decía Esto no es un circo romano en la gran manifestación de defensa de España en Barcelona cuando la gente gritaba Pus de Mont a prisión Naturalmente ¿Dónde tiene que estar? Pero el problema de fondo es que no se pueda debatir en el parlamento español lo que se debate en el parlamento europeo Al margen del papelón de Borrell Fato hasta almorzar después todo el día Mentiroso siempre Tramposo como de costumbre y además bueno esa especie de superioridad que ya no es de catalán que siempre parece que nacieron antes que todos los demás no, no, no es de catalán progre que eso ya es lo peor de lo peor un catalán si encima es de izquierdas es una cosa temible o sea tienes que dejarle a lo mejor el postre porque el postre se lo lleva bueno pero les decía antes que el caso de corrupción que ya están los juzgados que conocemos la entrega de 35 millones de euros a Morodo no iban a ser para Morodo pues Morodo no tiene categoría para trincar 35 millones de euros que es un fortunón pues efectivamente ya sabemos lo que se quedó Morodo exactamente la séptima parte de esa entrega sería la única hombre no claro que no la embajada de España era la caja fuerte del gobierno de Zapatero que Ivono de donde Jaca va tanto como de Jtaca tantos caballos de donde recuerda cuando se perdió Bono que había ido a Perú y de pronto dos días se extravió y apareció en Venezuela vendiendo fragatas con tecnología militar norteamericana cuando estaban a punto de entrar en guerra con Colombia Estados Unidos rompió con España rompió cualquier abastecimiento militar mientras anularan el contrato de las fragatas y lo tuvieron que anular cuánto trinco a lo mejor lo haría por amor a Dios porque este es muy mea pilas a Dios lo dudo pero sabemos sabemos ya con números exactamente lo que se llevaron los morodos morodo la señora y su criatura fiscalía y hacienda cifran en 5 millones y medio de euros el patrimonio de la esposa de Raúl Morodo el embajador de España y Venezuela con Zapatero según el sumario de la investigación al que ha tenido acceso voz populia anticorrupción y la agencia tributaria acusan a Cristina Cañeque de administrar varias sociedades utilizadas por su marido y su hijo para canalizar bienes y patrimonio entre 2011 y 2015 a través de esas sociedades habrían percibido 4 millones y medio procedentes de PDV además la fiscalía no ha logrado aún esclarecer el origen de otros 6 millones y medio que la esposa de Morodo tenía en 3 cuentas bancarias en Suiza que abrió recientemente es decir estamos estamos ante repito la caja fuerte del PSOE en Venezuela porque si una cuenta si le dan 35 y aparecen dos entradas una de 4 y medio y otra de 6 eso es que hay más pero mucho más bien mientras no se podía hablar de algo tan evidente como es esto España ha incumplido todas las normativas europeas y mundiales de derechos humanos recibiendo a una vicegenocida embaracas embarajas y además eh añadiéndole tal colección de mentiras que en estos momentos ya ábalos si ustedes entran en Google mentiras de sale ya más ábalos por delante de Falconetti o sea ni con fraude abres con ábalos con ábalum bueno pero en cambio la eutanasia se despacha en un en un pispás en una sesión corriente porque sobre eso no hay que estudiar una cosa tan delicada como son las cosas que ayer se mezclaron que se mezclaron unas cosas horribles el Pepe estuvo lamentable el argumentario fue grotesco lo de Vox nada mucho ruido y ninguna nuez un follón y la izquierda se salió con la suya porque tiene mayoría y a ustedes hubiera salido igual sí pero los argumentos pueden ser buenos o malos y hay que dar argumentos porque esto es un asunto de conciencia en muchos casos es como el aborto tú no puedes aspirar a convencer ni a unos ni a otros tienes que llegar a un ten con ten para un régimen legal que sea el menos malo dentro de algo que en conciencia repugna a unos o repugna a otros y eso lo tienes que admitir lo que no puedes ir es ir con el tambor a contestar a un pifano sobre todo cuando el PSOE comete el error estratégico que si no hubieran llevado el papelito escrito hubieran aprovechado de citar como su ídolo su mentor al doctor Montes que en un hospital de Madrid hay más de una docena de familias que lo denunciaron porque su familiar entró en urgencias y salió por el tanatorio el grupo llamado Sendero Luminoso pues ayer nada nada diciendo que era una manera de ahorrar pensión con 201 votos a favor y 140 en contra comienza en el Congreso el trámite para la ley de la eutanasia un derecho para el Ejecutivo y un ahorro para las arcas del Estado a juicio del Partido Popular que junto a Vox se opuso a la ley esta fue defendida por la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo que se acordaba durante su intervención del doctor Montes la escuchamos junto al popular Echaniz a la diputada de Vox Lourdes Méndez al de Podemos Echenique y a la portavoz de Ciudadanos Sara Jiménez en la lucha por conseguir esta nueva ley y su dedicación especialmente al doctor Montes que en el día de hoy hay que reconocerle su trabajo y su profesionalidad decía que es una ley mayoritariamente apoyada por la ciudadanía española suponen ahorros para el coste de las personas mayores de los más frágiles de los más vulnerables son recortes sociales en toda regla recortes sociales en toda regla con la excusa eso sí del derecho a morir la posición de la derecha respecto de la eutanasia es que se joda Ramón San Pedro pierden al Estado en una máquina de matar porque una cosa es la voluntad de suicidarse y otra es convertir al Estado en una máquina de matar y a los médicos en sus cómplices y verdugos me parece duro hablar de la eutanasia con un enfoque económico con un enfoque en el que parece que lo que importa os ha querido venir a decir es que iba a haber una reducción de las pensiones le faltó decir como son semianalfabetos que era un enfoque puramente marxista de la cuestión que lo de la eutanasia es una cuestión de dinero puramente económica eso lo hubiera dicho Carlos Marx y lo dice el del PP que ha estado encargado de sanidad en Madrid en Castilla-La Mancha es un médico que no haya sido médico ha estado toda la vida en la política y solo se le ocurre ese argumento que es ideológicamente marxismo puro marxismo-leninismo pero hombre si te citan al doctor Montes entra en materia con el doctor Montes el escandalazo del grupo Sendero Luminoso que entrabas en urgencias y te pasaportaban en 48 horas pero si ellos mismos te han dado la alternativa pero sobre todo intenta dice vamos a hablar de la ley de cuidados paliativos que es un buen comienzo de consenso porque repito estas cuestiones son de conciencia tú no puedes decir los otros son todos asesinos primero es mentira y luego además es inaceptable como argumento porque aunque hubiera uno decente que creyera en eso y hay más de uno posible pero es que no ha escuchado la señora Méndez Monasterio no conoce la doctrina de la iglesia sobre el encarnizamiento terapéutico contra el encarnizamiento terapéutico no es eso lo que sucede en muchos casos también en el caso de los médicos habrá que regular la objeción de conciencia hay médicos que dicen yo por el juramento hipocrático yo no ayudo a morir tendrán derecho evidente hombre pues pone una pistola y que esté ahí Echeminga apuntando pero no se puede hacer en lugar de tratar de cambiar la ley que de una u otra manera va a haber porque cuando sacas tan pocos escaños estás en manos de la mayoría pero hombre trata de hacer una ley decente que se pueda mejorar hay gente que sufre innecesariamente hay gente que en los últimos días de su vida los pasa muy mal sin necesidad cuando está desahuciado y hay otra gente que entra a urgencias y lo mandan al tanatorio y esta es la cuestión que hay que evitar el derecho a una muerte digna que reconoce la iglesia católica a ver si se enteran los que van a misa que es que no se sabe en la doctrina Ratzinger es que Ratzinger explícitamente pero ya en tiempos de Juan Pablo II es que aquí parece que todo ha llegado con el Papa Montonero esto es doctrina de la iglesia de toda la vida porque se negaba a que se experimentara con gente desahuciada con el dolor ajeno y esa fue la primera base de la reflexión que luego es de orden metafísico que la puedes aceptar o no aceptar pero hay una base de consenso que es los cuidados paliativos muy bien a partir de ahí vamos a ver hasta donde llegamos pues no bomba venga con el bombo bomba bomba máquina de matar bomba bomba ahorrar en pensiones bomba bomba así no así no en fin vamos a la tertulia es la mañana de Federico es radio